El sector empresarial e industrial ecuatoriano podrá acceder a herramientas de lucha anticorrupción dispuestas por la cooperación técnica alemana GIS tras formar parte de la Alliance for Integrity. Se trata de una iniciativa global que combate la corrupción desde el sector empresarial. No es secreto que la corrupción es una de las principales causas de retroceso y freno del desarrollo de un país. Y en Ecuador se ha hablado mucho de la lucha contra la corrupción, se han conocido procesos judiciales y se ha mencionado la responsabilidad de una de las partes involucradas, el sector empresarial. Por esto empresarios e industriales del país pasan a formar parte del programa Ecuador Sincero. Tenemos que actuar de forma prudente, de forma justa, de forma correcta, de forma adecuada. Por lo tanto, hay que forjar ese carácter dentro de las organizaciones y específicamente en las empresas. La ética es un buen negocio porque una empresa que tiene altos estándares de ética va a ser muy bien vista. Estamos queriendo vincular Sincero el programa mucho más con los otros sectores en cual trabajamos, área verde, área de gobernanza. Alliance for Integrity brindará asesoría técnica a los gremios empresariales y pondrá a su disposición herramientas para prevenir la corrupción. Llegando a todos los niveles micro y pequeñas y medianas empresas, pero también desde su actividad económica, ellos podrían promover la integridad en sus negocios. Lo que ofrecemos como red, como iniciativa, son diferentes formatos, productos ya establecidos, que son todos productos de la co-creación de los diversos actores. El apoyo y asistencia también será dirigido para el sector público, organizaciones de la sociedad civil y la academia, con el fin de entender la necesidad de rescatar la ética y la confianza. El compromiso de trabajar por la integridad tiene que ser de todo. Un empoderamiento del ciudadano a través del uso, aplicación de buenas prácticas de integridad. En Ecuador son varios los desafíos en materia de integridad. Los empresarios piden asumir el reto. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Gracias.